Bueno, muy buenas tardes para todos, bienvenidos, que rico este curso de errores y natos del metabolismo, hay algunas personas de acá que van a ver los dos cursos, les voy a ir pasando el factor pedagógico para que lo firmen, quien va a ser bioquímica, bioquímica y errores y natos, los dos, no, bueno, por ahí está el factor pedagógico, se lo van notando ellos, entonces este es el curso, o sea, mi presencial de errores y natos del metabolismo, que regresamos con presos turbos, hoy básicamente vamos a ver tres cositas, como ustedes se vieron cuenta en la mañana, les voy a ir haciendo la nueva versión 2 del cronograma, porque hoy es la instrucción de cómo entran al curso, de qué se trata, cómo evaluamos las actividades que hacemos, etc. Entonces, qué rico que aquí está el compañerito que nos puede compartir la experiencia que tuvimos tan bonita, ya los pusieron de ejemplo en el proyecto de Bogotá, hablaron muy bien de ustedes, entonces lo primero que vamos a hacer es que les voy a hablar pues como lo del curso, segundo, segundo vamos a ver en la plataforma y tercero vamos a hablar un poquito sobre lo de la biografía, bueno, entonces como saben este es un curso semi presencial virtual, cierto, como no es un palabra, es flexible, así que la idea es que nosotros con este curso presentamos un menú de posibilidades, un menú de herramientas que ustedes pueden utilizar para que cada uno tome lo que mejor le convenga para adquirir el conocimiento, es decir, están los PPT, están los videos, están los artículos, están las clases que nosotros damos, etc. Entonces, cada quien lo hace. El curso entonces lo tenemos por módulos y en este caso que son los errores y datos del metabolismo, lo hacemos es por grupo de enfermedades, por macromolecto, cierto, es decir, de las enfermedades más frecuentes, porque realmente son muchísimas y vemos las más frecuentes en las que hay estudios, hemos querido, hemos querido, hasta el momento no ha sido posible, también hacer un, eh, otro, segunda versión de errores y datos del metabolismo, que hay una cantidad de enfermedades que dejamos por fuera, que están de nuestra, dentro de, en nuestro medio, y en la genética de nuestra población, pero bueno, algún día será. Entonces, aquí aprovecho para decir algo que es supremamente importante, que tiene que ver con los errores y datos, porque estamos en el mes de las enfermedades duérfanas, recordemos que la conmemoración se hace el 29 de febrero, es la conmemoración del día de las enfermedades duérfanas, es una conmemoración internacional que el objetivo es, eh, sensibilizar, educar, visibilizar, eh, concientizar a todos los que, eh, cumplen algún rol dentro de estas enfermedades, y entre esos está el personal de la salud. Entonces, durante todo este mes hay una serie de actividades, eh, relacionadas con, eh, estas, eh, eh, enfermedades duérfanas, y recordemos que entre el 10 y el 20% de todas esas 9600 de esas enfermedades, están, están los errores y datos del metabolismo, que es este curso. Si ustedes son muy privilegiados, espero que se escuchen mucho este curso, porque este curso es la única facultad de medicina de la universidad que da este curso, con errores y datos del metabolismo, que es la palabra de la provincia. Entonces, pero, continuando en el marco de la conmemoración del día internacional de las enfermedades duérfanas, se hace una serie de actividades. Voy a, eh, aislarme un poco, pues, voy a saltarme un poquito, porque está asociado con la parte de evaluación. Resulta que nosotros en la parte evaluativa, si ya habido en el cronograma, nosotros tenemos cuatro parciales. El último es acumulativo, ¿cierto? Y, eh, y, es decir, el tema que falta el cuatro más las otras temáticas vistas, ¿cierto? Resulta que nosotros hacemos una serie de actividades, pues, con pacientes, jornadas, por ejemplo, aquí lo va a preguntar al compañerito usted, cómo se sintió en esa jornada. Él es una jornada que es de un proyecto en el que participa la facultad de medicina, que es el proyecto colaborativo de enfermedades duérfanas nacional, ¿cierto? Es un proyecto donde está tanto gente en la empresa privada, de universidades, como en la parte oficial. Les cuento que las estrellas fueron los estudiantes que fueron. Hemos dicho, si los estudiantes de medicina no hubieran ido a eso, eso hubiera sido un fracaso y un despelote. Entonces, pues, yo me siento muy orgullosa de él y de ustedes. Yo creo que hasta la pasamos bien, nos fue muy bien. Ustedes muy empáticos conmigo porque a mí me habían operado ocho días antes, pues yo no estaba muy bien, pero lo logramos. De pronto, si usted quiere comentar, si lo quiere comentar, ¿cuándo? Pero si quiere comentar algo, ¿cómo fue para usted la experiencia realmente? Ah, bueno, entonces, los que participaron de esa actividad, ¿cierto? Se les, eso se les ha subido como una nota de los fagiajes, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es como, vamos a ver si hay un video de eso, el objetivo es que cuando ustedes participan de estas actividades, estamos haciendo otra forma de educación y de capacitación. Porque en ese tipo de actividades se aprende la cantidad de cosas que ni siquiera están en Olivos. Cuéntenos, ¿cómo fue su experiencia? Bueno, es verdad, fue muy bacán, fue muy interesante llegar allá y digamos que van a descubrir que en el recorrido de todas las clases, de todas las enfermedades que nos va a ir mostrando, hay algunas enfermedades que tienen personajes específicos y en ese encuentro había varios de esos personajes específicos que la propia va a mencionar y que van a estar por ahí en esas, en el momento es muy interesante poder irnos ahí de frente o ver, había una enfermedad que era rarísima, no recuerdo bien el nombre, pero había una señora con esa enfermedad, era súper interesante, o sea, fue muy bacán, pueden tenerlo de ahí a gente y me dicen, ¿puedes ir conmere? Sí. La pregunta, ¿esto sí, 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 o sea, esto sí existe? Esto no es solamente algo teórico, que porque se le pone, se le mutó esto y le empezó a suceder, no, fue muy bacán y esencial de las personas y se ha venido los solos y los abandonados que les entiendan para el sistema de salud. Sí, porque en esa actividad es una actividad donde hay como varias estaciones, entonces está la estación de diagnóstico, la estación de tratamiento, la estación de manejo del paciente, la estación de educación, pues es como los aspectos que tienen que ver con la enfermedad de huércoles. Entonces, para hacer esa actividad estuvimos haciendo unos entrenamientos primero, unas capacitaciones, unos documentos y ya finalmente se hizo. Sí, bueno, pues, muchas gracias, ojalá, pues, tenga, aunque yo creo que ya no nos toquen, si se debe hacer, pero sí. Claro, este, pues, ah, bueno, no, vamos a hacer otra actividad. Este año se va a hacer una actividad en el oriente de Piuquén. Lo que pasa es que no creo que nadie vaya porque es el 27 y ustedes todos tienen clase, es de 7 de la mañana a la 1 de la tarde y en Río Negro, entonces, pero bueno, yo igual hago la convocatoria. Bueno, entonces, bueno, continuando, muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo, ustedes, bueno, bien. Entonces, los parciales son parciales que son virtuales, ¿cierto? Y, pues, muchas veces ustedes tienen alguna dificultad, sea por salud, sea porque hay personas de internado, cualquiera de los casos, si van a presentar el sujeto, si se enferman, los tienen que presentar, todo lo debido de cuando alguien se enferma, o solo viene a estar, etcétera, pero los tienen que avisar con anticipación, ¿cierto? Claro que uno no dice, es que veamos, ¿eh? Pero, pues, por lo menos que un correo, un enfermer, pues, si salen, o al otro día, o cuando ya salgan del hospital, gestionar todo para poderle hacer su sujeto, o que tenga alguna dificultad, o que, por ejemplo, esté en el parcial y se le cayó el internet, entonces hay que hacerle un sujeto. Entonces, esos supletorios se van a hacer presenciales, no se hacen vitales, no presenciales, lo hacemos en la oficina del profesor Burgos, acordamos para hacer eso, entonces tenemos que acordarlo, y ahí toco un punto que es muy importante, y es que quien no se ha inscrito todavía en el chat, tienen que enviarles un teléfono para que se inscria en el chat o WhatsApp, porque el medio de comunicación de este curso es por las redes sociales, o sea, las cosas se les mandan al correo, pero eso no funciona muy bien, lo que mejor funciona es el WhatsApp, entonces ustedes me mandan, múntenos, ah, yo soy Natalia Mesa, del curso de Error Inacto del Metabolismo, entonces ya lo subo y lo pongo en el chat. En el chat se hacen, por ejemplo, las encuestas para saber cuándo se hacen los parciales, los parciales generalmente se hacen los domingos en las horas de la noche, ¿por qué? Porque es el día que mejor les queda a todos, ahora no tiene que ser camisa de fuerza, si en la encuesta decimos que un sábado lo podemos hacer sábado, para nosotros no es inconveniente el día que sea, ¿cierto? Pero lo hacemos el que le vaya bien a la mayoría. Hay que tener en cuenta que vemos que están haciendo los dos flexibles, los de bioquímica metabólica y los de Error Inacto. En ese caso se hacen, a las cuatro un parcial y a las siete un otro, por decir algo. Los parciales entonces se hacen en las diferentes modalidades, se hacen selección múltiple, completación, falso y verdadero, apareamiento, etc. ¿Cierto? Las clases, ¿cómo son las clases? Las clases son virtuales, las hacemos siempre y cuando haya una persona. Si nadie entra, pues no se hace la clase. ¿Y el tema cómo se ve? Nosotros tenemos los videos de las clases de semestres anteriores y las dejamos ahí. Pero tiene que estar por lo menos una persona para hacer la clase. Las clases no son obligatorias, ¿cierto? Como les digo, este es un curso que cada quien escoge, hay un entrenamiento en todas las clases y los planos de los temas, presenta su parcial o los ppt o la información, ¿cierto? Bueno, vamos a entrar ahora al punto que tiene que ver con la plataforma. Entonces, vamos a entrar a la plataforma, ¿cierto? Ustedes están a la teleeducación, medicina, ¿cierto? Y entonces, aquí se loguea, ya todos lo conocen, ¿alguien no lo conoce? Se loguea, pues ellos sí loguean, ¿cierto? Entonces, aquí se logue un curso de medicina, ¿cierto? Es metabolín, ¿ves? Aquí está el curso. En generalidades, ¿no? En todas las generalidades, hay ahí, en todo el curso hay una cantidad de información, es decir, artículos, protocolos, videos, bueno, hay un sinnúmero de herramientas que pueden ayudarnos a adquirir el conocimiento. En este día, ya se los envío a ustedes, la bienvenida, el pacto pedacólico que están firmando, está el cronograma de claves. Voy a referirme a esto. Esta mañana les envié la versión 2. No sé por qué la versión 2, como se hagan cuenta, la versión 2, 3, 4, dependiendo de las dinámicas de la universidad, ¿cierto? Hoy estamos haciendo la introducción al curso, ¿cierto? La primera temática, las primeras temáticas, ya se van haciendo en orden que está acá. Si ustedes notan, saben que este curso son los lunes de 5 a 8 de la noche. Entonces, pues lógicamente hay unos días que son de fiesta. Es decir, esos días que corresponden, porque ahí está incluido hasta la semana santa, en esos días va a estar a disposición el video de la plática que corresponde. Eso. También, cuando tengamos la oportunidad, últimamente, después de la pandemia, ha sido muy complicado, pero de pronto vamos a tener la posibilidad de hacer algunos encuentros presenciales con pacientes, ¿cierto? Entonces, la idea es que organizamos la actividad, no es obligatoria, ¿cierto? Tiene unas, como unas reglas para poder ver esos pacientes, ¿listo? Ahora, las, lo que es con pacientes, lógicamente no se puede grabar y no se puede subir, pues, por, pues, por cuestiones de contraer de ética en los derechos de los pacientes. Entonces, a los últimos días, como pueden ver ustedes, hay ahí un elemento de fucopolisacalidosis, que fue un consentimiento informado, entonces, el de los pacientes, el de los pacientes. Pero el resto no se puede ganar de pensar eso. Los exámenes, entonces, tienen aquí unas fechas en el programa. Esos exámenes, entonces, acordamos entre todos las fechas, porque muchas veces ustedes están muy acosados o no se puede, por X o Y razón, entonces, igualmente, tienen que estar pendientes de las encuestas que se hagan en el programa. Muy bien, entonces, aquí, pues, aquí me aparece a mí todo, pero ustedes van apareciendo, ¿cierto? Los diferentes temas, por ejemplo, aquí vamos a empezar esa que viene introducción. Aquí hablamos de las generalidades, ¿cierto? Porque es la que hay una serie de, 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 de videos, de, esas por ejemplo son las plantas, pero a ustedes no les aparece eso, ¿cierto? Yo aquí hay algunos que ustedes vean, como por ejemplo estos artículos, ¿cierto? O como por ejemplo los parciales, cuando se hace un parcial. O la temática, ¿cierto? Por ejemplo, esto en los videos que corresponden a las clases que se van a ir viendo. Entonces, a ustedes les va a ir, cuando ustedes entran, no ven nada, ¿cierto? Pero, les va a ir apareciendo la clase, ¿cierto? Aquí, en esto de introducción, va a aparecer este video de la introducción, en este, en este capítulo. Y lo pueden ver. Bueno. Con respecto a la literatura, vamos a hablar de eso. No sé si hasta acá tienen alguna... Ah, bueno, se me olvidó de una cosa muy importante. Yo les pido el favor que entran a participantes y ponen sus motivos. Para mí es muy importante para ellos saber con quién me comunico y que cuando los vean en los proveedores, sepan que ustedes están en el curso de nosotros. Es muy importante si ponen sus motivos. Es obligación, pero no es un mal. Vamos entonces a pasar a la parte de... de la literatura. La literatura, en los errores y datos del metabolismo, pues es como un poquito complejo. Hay un libro, nosotros todavía no lo tenemos por ahí, hay unas copiecitas como piratas, pero ojalá comprarlo. Yo, por ejemplo, todavía no lo tengo. Ni pirata, ni físico. Es un libro que sacó el doctor Luis Alejandro Barrera, que es como de los papás de los errores y datos aquí en Colombia. También existe uno que es de India, de Chile. Ese existe en pirata, en internet, ¿cierto? También hay algunos que yo se los voy a ir mostrando en las clases que son muy difíciles de conseguir, incluso aquí. Yo los tengo pues porque me los mandaron de alemán y de eso, de físico, ¿cierto? Pero nuestro libro guía es este, que son las enfermedades, las bases de las enfermedades hereditarias, metabólicas y moleculares organizadas, es la sigla de eso. Entonces, ustedes entran aquí y aquí está todo de las temáticas que vamos a ver. De hecho, pues, la mayoría de clases yo las preparo de ahí. En esto hay que mirar muchos artículos, lógicamente a ustedes no les pasamos todo esto, porque muchas de estas enfermedades, hay unas que se han quedado en el tiempo y casi no han avanzado, pero hay otras que se avanza mucho, como por ejemplo las que tienen terapia de reemplazos y matrimoniales. En los parciales siempre les solicito que suban un archivo de acá. Entonces, por ejemplo, estamos aquí, por ejemplo, en la enfermedad de los carbohidratos y entonces vamos a ver de los carbohidratos, por ejemplo, las galactocenas. Entonces, usted tiene que bajar el archivo, no va a, sea IPDR o por print o por digital. ¿Y cuál es el objetivo de eso? El objetivo de eso no tiene ningún fin formativo ni educativo, sino que simplemente es para matar indicadores. porque si ustedes les dejamos que entran solitos no entran y si no entran nos quitan este recurso de la universidad que es muy importante, yo les lo recomiendo para muchas otras materias. Entonces, ustedes tienen que bajar el archivo, hay una puntita, o sea que ya hay un puntito en cada parcial que se lo está preparando. Bueno, pues cualquier literatura que sea del método científico, nada del barrio, ni que lo que está en una fundación, no. Porque son cosas que si uno no es un experto, o sea que no tiene el método de función para... No sé si me llevo algo por fuera, dudas, preguntas. Sí. ¿Puedo hacer una de las participantes de la universidad? Sí. Sí. ¿Puedo hacer una de las participantes? Bueno, entonces por ejemplo, usted... Usted se tiene que matricular acá, yo le mandé el link, ¿cierto? En el... aquí en un... ¿El correo? No sé si era. No sé si era. Ustedes se lo querían interlocar, estoy en el correo, y ahí aparece el perfil, y ahí se lo querían dar el perfil. Sí, pero para saber cómo entrar al curso, o sea, usted le debe haber llegado a este link en el... En el... En el... En el correo. Sí. En el correo. En el correo. En el correo. En el correo. ¿Cierto? Entonces usted grita ahí, y usted ahí pone... Bueno, ahí hay... Esa cuestión del curso, pero es de su perfil. Perdón, perdón. ¿Arriba el link? No, no, arriba, arriba. En el... En el... Es... Pero si dice el perfil, ¿cierto? Entonces usted ahí pone su botellito, y ahí pico de compartir unas cosas que quieren, ¿cierto? En el correo. En el correo. Muy bien. Otra pregunta. Bueno. Listo. Hemos terminado, chicos. ¿Quién falta por firmar? Por favor, firma, que es muy importante. Las personas que no quieran, que lo digo en el video, las personas que no pudieron venir hoy, porque son de internado, o tenían otra clase, deben escribirme al correo electrónico para hacer una cita, para que vayan a nuestras oficinas, y allá, pues, a ver. Acto pedador. Bueno. Hasta luego. Podéis ir en paz. Chao. Gracias.